Seguimos con Tiempo TV. Así es, continuamos con Tiempo TV y como habíamos anunciado al inicio de este espacio, vamos a conversar con dos reconocidas mujeres de la sociedad dominicana que representan en esta misma sociedad dos sectores de las propias mujeres nuestras, por así decirlo, con todo respeto y cariño. Nos referimos y están con nosotros para conversar sobre un tema que ha mantenido en vilo a la sociedad dominicana y particular y especialmente a la familia dominicana, que es el tema de las tres causales, que como ya ustedes saben, pues el Congreso ha empezado a exponer su posición y a expresarse en ese sentido. Y en ese aspecto pues vamos a conversar en esta tarde con Francisca Peguero, que es una reconocida luchadora social de muchos años, a quien de manera particular yo pues conozco muy bien hace tantos, tantos años. Así es que con Francisca Peguero, que representa la coalición por la vida y la dignidad de las mujeres en el foro feminista. Igualmente estaremos conversando con la reconocida también dirigente social, Pedrita Vidal Martínez. Vamos a decirle cariñosamente Rosy. Rosy representa mujer pro solidaridad con amor. Con relación a las tres causales, tanto a ustedes dos y mi compañero Johnny Carpio y los distinguidos televidentes están ansiosos de conocer lo que ustedes dirán ahora que el Congreso ha hablado. ¿Johnny? Sí, sí, qué bueno, César, y gracias a los amables televidentes. Que ya como tú te expresas, en una primera lectura, la Cámara de Diputados la semana pasada aprobó un nuevo Código Penal que ahora irá a una comisión para decidir si lo dejan intacto o hacen algunas modificaciones a algunos de los artículos que muchas personas y muchos comentaristas de radio y televisión han estado cuestionando específicamente, y antes de entrar al tema del aborto, es sobre las sanciones a los actos de corrupción. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, ya tendremos un jurista aquí en este espacio para analizar esos aspectos. Y como el Código Penal ha aprobado hasta ahora, que deberá ser aprobado en segunda lectura y posteriormente ir al Senado, ha aprobado solamente una de las causales, que es cuando la vida de la mujer está en peligro, quisimos tener este panel para escuchar las dos versiones. Correcto. Lo que están a favor de las tres causales y lo que están a favor de la vida. Y es bueno explicarle a los amables televidentes que en esta primera parte vamos a conversar con Francisca Peguero, quien representa, como tú bien acabas de señalar, la coalición por la vida y la dignidad de las mujeres, y es profeminista. Francisca, ¿por qué ustedes están a favor de las tres causales? Sí, gracias. Buenas tardes a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotras, las mujeres dominicanas, que vale señalar, nosotras parecería que estamos en contra de la vida. Nosotras somos pro vida también, pero estamos por la vida de las mujeres y no es posible separar la condición de la madre, que es la que mantiene en el vientre a ese embrión, que claro está, según la constitución, es un feto que al nacimiento constituye derecho. Derechos que nosotras también estamos defendiendo ese derecho a ese embrión, ya posible persona, después de su nacimiento, el derecho a la vida. Claro está, cuando ese embrión, y aquí entran las tres causales, porque ahora la sociedad se ha dividido en dos grupos. Cualquiera que lo ve dice, bueno, pero ¿y quién es que está por la muerte y quién por la vida? Ambas, ambos grupos estamos por la vida, por la dignidad, por la libertad de la mujer. Es imposible separarlos. Nosotras, las mujeres que estamos en la coalición, el grupo feminista, entendemos que cuando la madre, la vida de la madre corre peligro, usted tiene que salvar esa vida. El cuerpo médico que ahora mismo está atado de pies y manos, y yo como ente de salud que he visto, hemos visto y somos testigos de lo que pasa en una sala de parto, cuando esta madre está al perecer y que el médico no puede hacer nada porque si hace algo, tiene 10 años. Ahorita usted decía que este código penal ha sido modificado para decir, para imponer la pena de uno a tres años a quien roba lo del erario público, a la corrupción. Sin embargo, establece 10 años a la madre, al médico, a los entes de salud que salvan la vida de la madre. Cuando esta vida corre peligro, debe salvarla porque no se puede separar. Francisca, perdone que le interrumpa, pero usted se define como provida. Sí. Ahora bien, ¿a partir de qué momento, desde el punto de vista de ustedes, y digo de ustedes porque usted representa a un sector, inicia la vida? ¿Y por qué ustedes hablan de una sola vida? No, no, no. Nosotros hablamos de las dos vidas. ¿A partir de qué momento inicia la vida? A partir de que ese embrión puede ver y puede visualizar a través de los estudios de tres meses, dos meses, cuando ya esa vida está visible, que usted dice es un varón, es una niña. Nosotros estamos hablando que en dos meses usted, a través de los estudios que tenemos aquí ahora mismo, usted puede determinar si ese feto, ese embrión, que aún no está, no se puede decir un ente de derecho como persona, como ser humano, que su derecho está igualado, contemplado con el derecho a la vida de la madre. Porque fuera del útero, ese embrión no tiene vida. ¿Y la concepción? La concepción. ¿Cómo la definen? Nosotros concebimos la concepción como el acto de poder concebir una posible vida luego de que ese embrión está definido como una vida fuera del útero. ¿Y cómo hacen ustedes, y perdónenme, cómo hacen ustedes entre una extinción, una división, entre el momento de que no, esa mujer no ha concebido, en el momento que sí ha concebido. Ahí hay, esa laminilla es muy fina y delgada. Esa laminilla se ve, se visibiliza por el embrión. Cuando usted, y es fácil esto, porque este programa puede servir como un programa educativo, es un programa que puede ser, que es educativo, usted va, y la, aunque valga la comparación, ¿verdad? Usted va al mercado y compra un huevo. Usted compró un huevo, usted hirvió ese huevo, es un huevo, producto de un embrión. Este huevo, usted lo considera vida. Entonces, usted, cuando este embrión sigue desarrollándose, que ya se puede visualizar, y ese embrión ya ha convertido en un feto, que es la segunda parte, usted tiene ese feto como que es viable fuera del útero de la madre. Ese útero le sirve de cobija a ese embrión, pero cuando ese embrión ya feto, esa señora da a luz y ese embrión no es, no tiene vida fuera del útero, que puede ser una una espina bífida que al nacer muere, puede ser una anacefalia que al nacer muere, tiene dos accidentes esto, dos, provoca dos acciones. primero, la frustración de esa madre que compró todo para ese recién nacido que iba a nacer pero ya no tiene vida, nació, murió. También, cuando este recién nacido, este feto ha sido producto, escúchame, escúchame, déjame terminar la idea porque aquí se quiere confundir a la población. Adelante, mira, cuando ese feto es producto de una violación, de un incesto que ese niño, ese niño al nacer es hijo, es hermano, es sobrino, es tío, es abuelo, es todo, es hijo y es abuelo. La madre y los casos que nosotros tenemos de la madre que rechazan esos hijos, ahora, las tres causales no indican que esa madre va a ser obligada, no, 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 está en la libertad y eso es lo que nosotras estamos demandando, que esa madre tenga la libertad de elegir, yo el hijo, a mí me violaron, yo tengo mi niño que no me importa, va a nacer y va a tener, porque aquí también se dice que el niño cuando es, tiene un síndrome de Down, eso no tiene que ver el síndrome de Down, cuando hay altuista, no tiene que ver, eso no entra ahí, estamos hablando del niño que va a morir. Yo tengo que interrumpirle lamentablemente porque tenemos un espacio de tiempo para ser justo con la contraparte, me quedé, debo decirle, quizá no soy tan entendido, me quedé con las dudas con relación al ejemplo del huevo que usted puso, quisiera saber de verdad, aunque sea fuera del aire, en qué momento ese huevo empezó a ser huevo, cierta y realmente, y por qué solo se castiga entonces, solo se castiga una sola parte, quédense ahí, esto se pone muy interesante y regresamos en un momentito. continúe viendo tiempo de ver se despierta con la contraparte de ver y lo que voy a